Sí, esto de los cambios de gobierno sí es un tema tan complejo. Usted le pone a uno en aprietos cuando uno le dice cómo pone a obligar a un municipio a utilizar esto aquí y lo otro, porque pasa que a algunos, no es el caso de Bogotá también, llegó la reacción de poner una cantidad de cosas. Esto es un tema de una dificultad bien, bien importante, digamos, hacer pedagogía, toca hacerla, pues bien, yo soy un convencido, digamos, de que la información se debe disponer de manera permanente, como lo mencionaban los colegas aquí del panel. Todo el tema de datos abiertos es fundamental, fundamental, digamos, en Planación Nacional nosotros, y es como uno de los temas allí donde nosotros podemos aportar, no solamente para el plan estadístico de ustedes, para el ODUR que tienen ustedes, para toda la información, y es el Observatorio del Sistema Nacional. Entonces, en Planación Nacional hemos hecho un ejercicio, pues, intelectual, donde hemos tratado de caracterizar a las ciudades, digamos, desde nuestro entendimiento del urbano, entendiendo esas nuevas realidades urbanas que van más allá de los límites políticos administrativos. Entonces, nosotros estamos allí produciendo información a distintas escalas, municipal, departamental, hacemos una serie de agregaciones allí, allí es importante. Entonces, pues, nosotros allí hemos hecho un ejercicio muy, muy juicioso, digamos, para tratar de dar información a los mandatarios locales para que puedan formular sus planes de desarrollo municipal. En eso que mencionaba, en mi primera intervención, basados en la evidencia. Esto es clave, pues, allí, pues, tenemos un número bien importante en este momento como indicadores y, ahora, tenemos información de seguridad, temas ambientales, temas de equidad, temas de calidad de vida, temas de productividad, donde no son los 1.600, los 1.500, digamos, que ustedes mencionan. Además, comparar a Bogotá con algunas ciudades capitales me cuesta mucho, pero ya con más de 900 municipios que tenemos en el país es una cosa tremenda. Entonces, claro, como nosotros no solamente nos debemos a Bogotá, el gobierno nacional tiene 1.101 hijos y tenemos a San Andrés también, aunque no es municipio, desde la ley primera de 1972, pues, también tenemos información allí de estadística que la tenemos dispuesta. Hemos hecho un ejercicio allí de estandarización de información. Entonces, nosotros, aquí tenemos una información, una información básica, gran parte del trabajo que hacemos, todas las direcciones técnicas de planeación nacional y que hace la dirección donde trabajaba el doctor Jason, en la evaluación de políticas públicas, se desea formular, pues, indicadores, indicadores sintéticos. Entonces, tenemos allí varios indicadores que les pueden servir a los mandatarios locales a la hora de formular sus planes de desarrollo para su toma de decisiones. Pero yo sí quisiera, digamos, señalar una cosa que usted ha dicho y aquí al final toca cambiar el chip y esos nuevos paradigmas de que la información es para mí, que eso es importante y vale porque la tengo. Yo sí creo que en eso hay que avanzar y en todos los niveles, tanto en lo local como en lo nacional, porque como lo mencionaba en mi primera intervención, estamos de acuerdo en lo fundamental, pero a la hora de hacerlo posible, esto genera allí unos problemas tremendos. Y quisiera también, a ver dentro de los temas para terminar, los cambios políticos son complejos porque cada mandatario tiene su idea de hacia dónde deben ir los municipios y las ciudades. Entonces, tenemos unos indicadores allí bases, pero pues también debe ser lo suficientemente flexible, digamos, para que ese nuevo mandatario le podamos hacer seguimiento a esas nuevas políticas públicas, digamos, que quiera formular. Ahora, nos pasó a nosotros, ahora en el gobierno nacional, nosotros le hacemos seguimiento al Ministerio de Vivienda, producimos todos los indicadores allí y, por ejemplo, hay un tema que históricamente nunca lo hemos trabajado desde la nación y es la política de vivienda mirada desde el arrendamiento. Entonces, aquí no contamos con indicadores en esa área, entonces, pues nos toca también adaptarnos a esas nuevas realidades, a esas nuevas formas y a esos nuevos cambios de la política pública. En resumen, sí, vamos a contar con una base importante de indicadores para la formulación de políticas públicas es clave, pero pues también hay que darle esa posibilidad a los nuevos mandatarios de poder incorporarle ese plus o esa cosa adicional. No es cambiarle el nombre a las políticas públicas, que esto también pasa, un programa, este mismo programa, pero con otro nombre, y esto sí ya es distinto. Pero sí pasa que el mundo moderno y especialmente el mundo humano es muy dinámico y cambia permanentemente, cambia permanentemente, es muy dinámico. Y ya sí quisiera terminar con una anécdota también cuando estaba en la Secretaría Distrital de Planación y eso es lo que tiene que ver con la importancia de la información para la formulación de políticas públicas. Teníamos al DANE en ese momento, hicimos la encuesta de calidad de vida del 2007, era la primera vez que se conocía la parte rural. Esto fue una cosa súper sensacional y en verdad, entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, doctora Hernán, todas las solicitudes de todas las entidades del distrito. Oiga, compartamos la información, no se las podíamos compartir la encuesta de calidad de vida porque había un tema allí, contractual por engaño, que nos hacía odiosos ante todos los socios, a pesar de que pues habíamos financiado. Entonces, ese tipo de temas también es como un acto de contribución, nosotros desde la Nación también debemos empezar a avanzar en ese cambio de paradigma de chip y que de verdad la información tiene que ser para cumplir un propósito que no es, no es estar guardado en nuestros computadores. Y aprovecho para la oportunidad para de verdad agradecerle a usted, doctora Hernán, a la doctora Urbana, al secretario, siempre muy gentiles para cumplir la Nación Nacional y invitarnos a estos espacios tan chéveres que siempre hacen ustedes, muy, muy agradecidos. Gracias.